Sumarme positivamente al dictamen, representado por la Comisión, y de verdad, sin el afán de crear la polémica con el amigo del Deputado de la Roca, yo no veo, ni dislumbro, la cuarta transformación y la aportación de las sociedades inorganizadas. Yo no dislumbro esta etapa política democrática del país, sin la participación de la sociedad sinistra. Independientemente de irregularidades que se han señalado, con el presidente López Obrador y que hace unos días el gobernador Corral aclaraba que en Chihuahua no había esas afectaciones de corrupción a las instancias infantiles. Los derechos de las niñas y de los niños consagrados en tratados internacionales nos obligan como Estado a darle las garantías de buen conducto y de buen resultado a estas niñas. Yo digo, los grupos son vulnerables, independientemente del manejo organizacional con asociaciones civiles, que seguramente las reglas de operación eso permitían y así lo mandaban para poder recibir esos recursos. independientemente de la metodología de las asociaciones civiles, de buen uso de los recursos, de la lista autónoma de fantasmas en el sentido del cobro, como se ha dicho, pero yo no he visto ninguna querella, alguna demanda, alguna denuncia que se diga en el Ministerio Público esta instancia infantil, tenían padrones, enflados, o estos padres de familia inventaban niños para traerlos a resguardar a una comunidad, a una instancia infantil que da mucho servicio social en las comunidades, en las colonias y particularmente de las 213 instancias infantiles, más de la mitad de esta ciudad actual. Hoy tenemos en 1800 niñas y niños que a partir del 9 de marzo están teniendo esta agonía de no tener el respaldo institucional del gobierno del Estado, del gobierno municipal o del gobierno federal para darles el buen resultado a estos niños como grupo vulnerable que tienen derecho consagrado por la ley y por la constitución de que el Estado le resta las garantías. Ahora bien, si hay que modificar la ley de organizaciones civiles, hay que meter una iniciativa para ponerle dientes y ponerle circunstancias en los tiempos actuales, pero no nos vayamos por el tema de 20 y tenemos al grupo vulnerable ahí, es decir, despobijado por la problemática. Hoy se amerita una solución y por eso hemos presentado varias acciones en torno a esta problemática. Uno es el exhorto, que ya no le dio ninguna circunstancia mayor a un exhorto de esta soberanía, al presidente de la república respetuosamente, de que transite, vea y escuche las voces de todo el país de estos grupos vulnerables. El otro son los amparos, que han venido hoy ya dándose por el poder judicial. Y el otro también es, y me sumo al planteamiento del diputado de la Rosa, también lo hemos sometido a esta soberanía, a las comisiones, el tema de que se hagan las instancias infantiles del Seguro Social y del Issste para darles recuadro a estos 1.800 niños que hoy no tienen a dónde ir. Y si no hay capacidad del Issste y del Seguro Social, pues que se inyecten recursos inmediatamente para poderles dar la capacidad que se amerita en el caso. Lo que sí tenemos es hoy un problema social, tenemos 6.800 niños que estaban en instancias infantiles y que por una circunstancia de cambio, de una nueva transformación, hoy no tienen a dónde ir, no le hemos entregado una alternativa a estos niños y ese es el exhorto de que se busque inmediatamente una alternativa al margen de circunstancias, si hay o no hay corrupción, si hay o hay mal manejo, si deben de cambiar el modelo administrativo, si deben de cambiar la manera organizacional. Ese es otro tema que podríamos a la brevedad presentar una iniciativa para reformar estas instancias. Yo los invito a que votemos a favor de este dictamen, que no es más que un exhorto al gobierno federal para que recapaciten esta circunstancia lamentable. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada.